¡Yeah! ¿Qué tal estáis? ¡Sauditos aquí! ¡Sauditos! 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 ¡Y como hoy ya estamos en FIFA 15 Modo Carrea con Arsenal chicos! Y bienvenidos al primer vídeo informativo de Modo Carrea con Arsenal y me parece que va a ser el único En el cual voy a necesitar vuestra participación al 100% Lo primero que vamos al calendario y deciros que de aquí 3 días empezamos año nuevo, empieza nueva etapa en este Modo Carrea Que la verdad hemos hecho unos 3 meses bastante buenos y hay que continuar así Así que lo importante es que este mes tenemos todos los fichajes para hacer Y queremos dar la bienvenida a nuevas figuras para el equipo A nuevos líderes, a nueva gente que venga a darnos mucha alegría en este Modo Carrea Y necesito vuestra participación para ver que jugadores queréis que vendamos, cambiemos o mantengamos en el equipo Para este futuro mes, año 2015, perdonad Lo primero vamos al modo a la plantilla chicos, ahí lo veis Y como no este es el equipo que tenemos en nuestro once de gala Ahora mismo es este, vale? O sea este es nuestro once de gala Pero puede tener muchos cambios este enero de 2015 Lo primero que tengo que decir es que tenemos una plantilla completa Tenemos 42 de 42 jugadores Lo que significa que hay que vender jugadores si o si Pero tranquilos porque ya he puesto a vender más o menos unos 8 o 9 o 10 jugadores Ahora lo veremos, vamos a ir un momentito ahora a vender jugadores Para que me digáis ahí, bueno os explicaré unas cositas ahí Y este es el equipo que tenemos, vale? Estos son los jugadores que tenemos Se han puesto a vender un montón para tener sitio en el equipo Y para ganar algún dinerillo ya que tenemos 15 millones Ahora también lo veremos Entonces No hay muchos, han subido de media poquitos Por ejemplo ha subido Cazorla Me parece que ha subido Cross 100 le ha subido Varan no Pero bueno, es nuevo fichaje Tenemos jugadores en buena forma, vale? Que nos pueden pagar bastante dinero Entonces vamos a ir ahora sí que sí a vender jugadores Como veis tenemos aquí toda esta lista de los jugadores que hemos vendido No, que hemos puesto a la venda Que son un total de 10 jugadores El más caro es este que es Flamini Por el que nos pagan 3,6 millones Pero bueno, unos 4 millones pueden llegar a pagar por este hombre Ya que tiene 30 años ya de edad y está un poco alto Entonces chicos, va a haber dos conceptos de la manera de fichar Por ejemplo, vamos a coger a Ozil para explicarlo Una va a ser o mantenemos jugador Bueno, tres mejor, tres conceptos Una va a ser mantenemos jugador en el equipo Nos lo vendemos Lo guardamos aquí, perfecto Rechazamos las ofertas y lo mantenemos Eso me decís todos vosotros Segunda oferta Lo vendemos, sacamos dinero y luego vemos a qué jugador fichamos Por ejemplo si me decís venda Ozil Pero luego ficha A Pum, me lo ponéis todo bien explicado Y luego yo cogeré en general todos Y veremos qué jugador vendemos Qué fichamos Qué cambiamos, etcétera Y el tercer concepto es cambiar Qué cambiar, por ejemplo Yo cojo a Ozil Y lo pongo por cambio de Marco Reus Un ejemplo a Marco Reus Que me lo habéis pedido mucho La verdad, yo creo que Marco Reus vendrá al equipo Porque me lo habéis pedido mucho Y la verdad que me gusta mucho Sería buenísimo para mí traerlo Pero bueno, decidid vosotros, ya lo sabéis Por ejemplo, esto es el cambio Entre Ozil y Marco Reus Sería ponemos a Ozil Ahí ponemos a Marco Reus, pidemos la consulta Nos viene la consulta y nos piden yo que sé 80, 70 millones, lo que sea Pues podemos en vez de dinero Pone cambio abajo Jugador, ponemos a Ozil Y lo enviamos A ver si nos dan a Ozil A ver si nos dan a Marco Reus por Ozil Pum Y automáticamente nos traemos jugador por jugador Vamos, es un jugador por jugador eso Que nos pide un poquito de dinero Pues bueno, Ozil más 5 millones por Marco Reus Pum, pues no pasa nada Pagamos 5 millones más Y nos traemos a Marco Reus Pero que pasa Por lo que sea Venimos a un jugador Se nos queda la Se nos queda la posición Coja porque hemos cambiado A un MCO por un MI O lo que sea No pasa nada Viene MI Entonces Cazorla tendría menos minutos Oye, Cazorla ¿Cuánto nos paga? Está 85 de media Es un jugador de los que ha subido 18 millones y medio Pero bueno Nos pueden llegar a pagar 25 o 30 Pues bueno Por ejemplo Un MCO así conocido Me acuerdo que hace poco Vi uno que se llama De Bruin Que juega la selección Bélgica Si no me equivoco Con Hazard Perdón si me equivoco Pero creo que es así Y el cual Tiene 83 de media Y tiene 23 años O sea Para un MCO No es Ozil ¿Vale? Pero bueno Es una joven promesa Tiene 83 de media La verdad que tira muy bien Y tendríamos a Marco Reus De Bruin Ejemplo, ¿eh? Todo esto es ejemplo He hecho un ejemplo Entre De Bruin y Marco Reus Por Ozil y Cazorla Pero bueno Todo esto me decís ¿Qué queréis que vendamos A un delantero? Vendemos a Huelve Que la verdad que Huelve Nos ha rendido muy bien Ha subido la media de 80 Y está en camino de 81 Al final Dos Santos no nos ha gustado No ha ido muy bien Véndelo Pum Lo vendemos Lo que quiera eso Cambiarlo Todo, todo, todo Me lo ponéis Yo creo que me pongáis Concepto 1, 2 o 3 O queréis que mantenga un jugador Lo vendemos Si me ponéis por cual queréis Que fichemos O hacer cambios ¿Qué cambios queréis que hagamos? Ozil por Marco Reus Ejemplo Huelvec por Yo que sé Intentar cambiar a Dos Santos Por Sturridge Ejemplo Walcott por William Lo que queráis Lo que queráis Todo, todo Me lo ponéis abajo Bien explicado En el cual En uno de esos tres conceptos Y ahora vamos a lo último De todo chicos Que eso es lo importante Aquí tenemos la economía Como veis 15 millones de base Ahora si no vendríamos jugadores Ni nada Pero bueno 15 millones es poquito Así que lo suyo Va a ser que venden jugadores Y pues nos traer A buenos fichajes Pero bueno 15 millones Pues no te creas Da para fichar bastante bien 15 millones Y presupuesto salarial Semanal 192 mil ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo no me contento con eso Y voy a pedir fondos Vamos a pedir fondos Chicos Me voy a intentar pedir Unos 10 millones de fondos Comprometiéndonos Eso sí A clasificarnos Para la copa de campeones Somos líderes Ahora yo creo que Si no quedamos líderes Quedaremos segundos Y terceros Sería muy complicado Voy a hacer todo lo posible Para ganar Y llevarnos la copa Aquí a las vitrinas A casita Pero bueno Lo tenemos muy bien encarrilado Yo creo que sí o sí Vamos a clasificarnos Para la copa de campeones Para el año que viene Aunque no lo haremos Bueno no se sabe A lo mejor en un futuro Seguimos esta segunda temporada Eso depende de lo que me digáis Y Europa Fase eliminatoria No Porque yo creo que Esto se refiere a Champions La copa de campeones Y ya estamos en octavos Así que yo creo que El rival que nos toca en octavos No es muy complicado Entonces Yo confío en llegar a cuartos Así que vamos a enviar la solicitud Así En la copa me comprometo También a llegar a cuartos Que no es la copa La Capital One Sino la FA Cup Que dentro de poco En enero la empezamos Así que ahí lo llevamos Enviamos solicitud Y yo confío en el equipo Así que esto sería todo chicos Más o menos lo he explicado Bastante bien Yo creo que el concepto 1, 2 y 3 Si no lo habéis quedado Lo tenéis ahí atrás Poned otra vez Verlo las veces que haga falta Porque se entiende bastante bien Pero lo digo otra vez Concepto 1 Manteremos jugador Concepto 2 Vendemos Y me ponéis que fichaje Que queréis que hagamos Y concepto 3 Cambiamos jugador por jugador Básicamente eso Y una cosita más Que quiero deciros es Que veo que os está gustando Bastante el modo carrera Y me gustaría saber Si queréis más modo carrera Entonces Cuando me comentéis Que fichajes que hagamos Vendamos y todo eso Ponedme por favor Si podéis un PD Ponedme PD Quiero un capítulo más A la semana De modo carrera Con el Arsenal Si queréis un capítulo más A la semana En vez de lunes y jueves Pues poner un tercer capítulo Lunes por ejemplo Lunes, miércoles y sábado Cambiar a esos días O lunes, jueves y domingo Ya veremos Ya veré como lo hago Como me lo monto Pum Me lo ponéis Me ponéis sobre todo el PD Quiero un capítulo más A la semana Eso es todo chicos Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Eso siempre que os agradezco Muchísimos Y compartís las reuniones Ante todo Muchísimas gracias Por toda la polla Que está haciendo la serie Te agradecería muchísimo La colaboración de todos Para estos fichajes Que se nos vienen en enero Porque se nos vienen Unos partidos muy complicados Y lo importante será Al principio todo Pedir las consultas Nada más empecemos El capítulo siguiente Ya veréis como pido Todas las consultas De los jugadores Que me digáis Y antes de que llegue El día 13 Bueno, 14 Antes del partido del Chelsea Ya quiero tener Por lo menos A un jugador bueno O uno de los que queremos En el equipo Para rendir al máximo Así que nada Y posiblemente Simulemos este partido Y esta Así que nada más chicos Por aquí lo vamos alejando Espero que os haya gustado Si os agradezco muchísimo Si compartís las de millones Me parece que ya les he dicho Un placer Muchísimas gracias Por favor Espero vuestra colaboración Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito Chaito Chaito